Hola yo soy Mina y hoy vengo con una reseña, discusión, plática, aún no estoy segura de cómo le voy a poner a esto sobre Chain of Iron. Hay varias cosas que me parece importante es mencionar antes de empezar el video y una de ellas es que esta es mi opinión. Si tú piensas diferente, pues está bien. Y lo otro es que este video se va a dividir como en dos partes. En la primera parte de este video habrá spoilers sobre Chain of Gold porque hablaré sobre la sinopsis de Chain of Iron y tiene obviamente spoilers de Chain of Gold. Así que si no han leído Chain of Gold les recomiendo que vean esto después, al menos de que les guste saber spoilers. Y en la segunda parte de este video habrá spoilers tanto de Chain of Gold como de Chain of Iron. Y ahora sí creo que empezaré diciendo de qué es lo que trata este libro. Chain of Iron está situado unos meses después de los acontecimientos de Chain of Gold y en este libro tenemos como varias cosas que está principalmente lo de Cordelia que la sinopsis dice que ella tiene prácticamente todo lo que siempre quiso tener. Ahora vive, por así decirlo, en un lugar estable que es Londres. Está esperando el regreso de su padre. Se va a casar con la persona que ella siempre quiso. Está cerca de Lucy, pero la realidad es completamente diferente porque su matrimonio es una farsa. Su padre, como descubrimos en el primer libro, no es una agradable persona y tiene bastantes problemas con el alcohol. Además de eso, Cortana quema la mano de Cordelia cuando la agarra y hay un asesino en Londres. Además de esto hay que sumarle que todos los personajes están guardando muchos secretos desde el primer libro. A pesar de que sea un grupo de amigos bastante unidos, entre ellos mismos se guardan muchos secretos. Cosa que en este libro les afecta. Algo que quedó como abierto del libro pasado, una de las tramas que quedó abierta es que iba a pasar con Jessie y pues aquí se explora más sobre el tema. También hablan más sobre cómo es que Grace llegó a donde está ahorita, cómo es que Grace se volvió como es, sobre su niñez y todas esas cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que yo opino de este libro? Así en general puedo decir que es un libro que me gustó muchísimo más que Chain of Gold y eso que Chain of Gold me gustó mucho y no sé si fue porque no tenía altas expectativas del libro porque sé que muchas personas estaban esperando muchísimo más del libro y no fue suficiente así que yo traté de no crearme altas expectativas para que eso no pasara. No sé si es porque esta vez evité lo más que pude los spoilers porque con Chain of Gold me pasó que me spoilé un montón de cosas importantes y obviamente no pude disfrutar el libro de igual manera pero aún así me gustó. Pero Chain of Iron se me hizo más entretenido. No digo que Chain of Gold no sea entretenido, ¿no? solo que simplemente Chain of Iron fue más como de, vaya, por esto sigo leyendo Cazadores de Sombras. Me pareció que el libro llevaba un buen ritmo sobre todas las distintas tramas que tiene. En ningún momento el libro me pareció que iba lento o que había algo que no tenía importancia. A excepción de las partes que hablan del pasado de Grace porque honestamente Grace no es un personaje que me agrade, no es un personaje del que me interese mucho saber su pasado. Entonces eso era lo único que no me gustaba pero fuera de eso creo que el libro siempre mantuvo un muy buen ritmo. Creo que no tengo nada malo que decir a excepción de lo de Grace y que Cassandra Clare siempre cortaba escenas en momentos importantes pero pues ya es como normal de ella dejar una escena a medias, cortártela y volver a retomarla como un capítulo después. Era un poco estresante porque tenía que leer más rápido para saber qué era lo que iba a pasar y al mismo tiempo no quería leer tan rápido para que no se acabara el libro. Me gustó mucho la forma en que Cassandra trató a algunos personajes. A ciertos personajes les dio más profundidad en su historia o al menos eso me lo pareció y me gustó. Y pues creo que no puedo decir mucho sin spoilers además de que es un buen libro y que vale la pena. Algo que puedo decir que yo no considero spoiler porque ya es costumbre con Cassandra Clare es que este libro trae demasiado sufrimiento. Así que si lo van a leer sean conscientes de eso y por favor no tengan altas expectativas del libro porque nunca está bien tener altas expectativas de un libro. Es para que disfruten más de la historia y no se decepcionen. Siento que esta parte fue muy cortita pero la verdad es que no puedo decir mucho sin hacer spoilers. Así que a partir de esta parte ya empezaré a hablar sobre spoilers del libro. Te recomiendo que si no has leído Chain of Iron veas esta parte después o simplemente si no te importa saber spoilers puedes continuar viéndola. Y bueno si sigues viendo este video seguramente es porque o ya terminaste el libro o no te importa spoilearte. No sé por dónde empezar. Tengo una lista de cosas que iba anotando para cuando grabara este video pero es que son demasiadas. Lo anoté en Word y son como 6 páginas así que no creo que me alcance a hablar de todo eso y siento que también me voy a perder. Así que solo empezaré a hablar a ver de qué me acuerdo, a ver qué sale de esto porque en el libro puse demasiadas post-its. Tengo todo esto lleno así que creo que es algo obvio que tengo mucho que decir. Espero que este video no dure tanto. Creo que empezaré por lo de la boda de James y Cordelia. Honestamente no estaba segura de si esa boda se iba a lograr o no. Si ellos se iban a casar o no porque no sé, simplemente sentí que algo iba a llegar y los iba a interrumpir o iba a posponer la boda o algo iba a pasar pero sí se logró. Aunque siento que fue una escena algo dolorosa de leer porque Cordelia siente que James en realidad no se quiere casar con ella. Y James sí quiere pero él no lo sabe por el maldito brazalete. Y por otra parte James siente que va a decepcionar a sus padres, siente que va a decepcionar a Will y a Tessa porque ellos le están dando como consejos sobre el matrimonio y todo eso. Y James se pone a pensar como no puede ser. Lo último que quiero es que cuando este matrimonio termine ustedes se sientan culpables por esto. Como no puede ser, no puede ser. El hecho de que Aleister tratara de ir y reconciliarse con Thomas, pedir perdón por todo lo que había hecho, me pareció algo bueno. Pero al mismo tiempo sentía que todo lo que él sufrió, de que Thomas no lo perdonara, de que lo evitara en todas partes y todas esas cosas, de alguna forma se lo merecía. Sabemos cuáles son las razones de que él haya sido así en la escuela con ellos, con todo este grupito de James, Matthew, Thomas y Christopher. Pero sigue siendo algo que no estaba bien y él intentaba pedir perdón por eso y que las cosas de alguna forma se remediaran. Y era feo leer como es que Thomas lo evitaba. Y me impresionaba mucho de Thomas siendo él, siendo alguien súper amable y comprensivo y así, pero lo entiendo. No me sorprende que el papá de Cordelia haya muerto y sinceramente no me importa mucho. Creo que así está mucho mejor porque Cordelia no se tiene que estar preocupando por qué es lo que va a hacer su papá mientras ella está con James viviendo en otra casa. No se tiene que estar preocupando por todo lo que podría pasar. Así no le causa problemas ni a Sona, ni a Aleister, ni a Cordelia. O meten problemas a otras personas como lo quería hacer con James cuando le fue a pedir dinero. Hablando del papá de Cordelia, me molestó mucho la escena donde está la fiesta de Cordelia y James, la fiesta de la boda. Y si recuerdo bien, Aleister y James lo tienen que sacar de allí. Es como de ni siquiera te puedes comportar en la boda de tu hija, pero ya, ese personaje ya fue. Uno de los personajes que más me hizo cambiar mi opinión respecto a ellos fue Ari. No tengo idea de cómo se pronuncia su nombre, así que le diré Ari. Honestamente era un personaje que no me caía bien por lo de la historia, no me acuerdo cómo se llama esa historia, pero creo que está en Ghost of the Shadow Market. La historia de cómo Ana se vuelve lo que es actualmente, de cómo pasó de ser esta chica que se sentía incómoda con todo lo que usaba y todas esas cosas, a ser más segura de sí misma, a cortarse el cabello, a empezar a ir a fiestas, a lo que es Ana actualmente. Y Ari no me caía nada bien porque en esa historia, después de ilusionarla, le hice como de no, bye. Eso fue algo que a Ana le afectó mucho y que influyó demasiado en su personalidad. Y en Chain of Gold es como de voy a venir y recuperarte como si no te hubiera hecho sufrir, como si no te hubiera hecho nada y todas esas cosas. Es como a ver, no puedes hacer eso. Para empezar, a Ana la respetas, por favor. Me enojaba mucho que fuera como de vengo a recuperarte, como si Ana no valiese nada. Pero en este libro, mi opinión sobre ella cambió. No es mi personaje favorito ni nada, pero es alguien por quien sentí mucha tristeza y pena en todo el libro. Porque Ana de alguna forma acepta tener algo con ella, algo no muy serio, pero es algo. Y Ari está conforme con eso. Le dice a Ana que a pesar de que no sea mucho, prácticamente es lo que hay y es mejor que nada. Y todo el libro ella está atrás de Ana y tratando de cambiar, al menos así yo lo vi. Tratando de hacer que sus actos demostraran que estaba arrepentida y que ella quería estar con Ana y cosas así. Y pues Ana no está como muy de acuerdo con esto. O sea, siento que le afectan su orgullo no querer aceptar lo que está pasando y seguir jugando con los sentimientos de Ari. Aunque siento que por una parte se lo merece. Pero a pesar de que siento que Ari se lo merezca, al mismo tiempo siento que es algo que afecta más a Ana. Porque si bien recuerdo al final del libro, Ari le confiesa a Ana lo que siente. Pero Ana le termina diciendo como de no, bye. Y Ana finge que no le importa cuando en realidad le importa muchísimo. Y después de que Ari se va, ella se va a otra parte y se queda llorando. Fue como de, a ver, si vas a estar sufriendo por ella, pues ya mejor dile que sí, ¿no? ¿Qué otra cosa tengo que decir? Creo que en este libro, el ship que se llevó mi corazón y jugó con mis sentimientos y todo, fueron Jesse y Lucy. Me pareció que fueron el ship con escenas más bonitas de todo el libro. Está la escena de ellos bailando bajo la nieve, cuando Jesse le dice a Lucy que ella es su heroína. No sé, se me hicieron una pareja más bonita y al mismo tiempo la que más me hizo sufrir. Porque al final no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Al final Lucy pierde la conciencia y creo que Jesse se la lleva en los brazos al carruaje y luego desaparecen. No se sabe nada sobre ellos, aunque creo que es el único ship de este libro que no termina tan mal. Y espero que no termine mal, porque si termina mal, me voy a acordar de la escena donde Jesse le dice a Lucy que si ellos no pueden tener un final feliz, que al menos Lucy escriba un final feliz para ellos en su libro, en una historia que Lucy escriba. Me encantaron juntos. Ya que estamos hablando de Jesse, creo que no es sorpresa para nadie que Jesse haya revivido. Me interesa mucho saber cómo es que se va a hablar de eso en el siguiente libro. Qué va a hacer Jesse, qué va a hacer de él y todo eso. Tengo que hablar de Grace, cierto. Grace es un personaje que no me agrada nada, 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 nada. Y a pesar de que ahora entiendo más sobre ella, de que ahora entiendo por qué ella es así, de todo el daño que le hizo Tatiana. Grace sigue siendo un personaje que no me cae bien. Y lo intenté, le di una oportunidad, pero simplemente ese personaje y yo, no, no se puede. No me gustaría nada que Christopher y Grace terminaran juntos. Y sé que existe una alta probabilidad de que esto pase. Pero es que no, no. Christopher no tiene ni un gramo de maldad en su ser, dejando de lado de que es muy distraído y puede causar cosas como explosiones. Ya saben, ese tipo de cosas. Pero no lo hace a propósito. A comparación de Grace, que hace las cosas y sabe que están mal, es consciente de que no está bien hacerlas y a pesar de eso, las hace. A pesar de que Grace no tenga la culpa de todo lo que le pasa, siento que estuvo bien que al final, de alguna forma, haya recibido su merecido. Ya cuando James se da cuenta de lo del brazalete. Porque algo que me enojó mucho es que a pesar de todo lo que Grace sabía, a pesar de que sabía que James estaba enamorado de alguien, a pesar de que Grace sabía que poner el poder que ella tenía. Con el brazalete podría manipular a James, a pesar de que James era su único amigo, aún así lo hizo. Y ahora Grace está prácticamente sola porque Jessie, quién sabe dónde esté, Tatiana, pues está con Belial. Y no sé si Tatiana va a seguir molestando a Grace. Pero bueno, eso ya se sabrá en el siguiente libro. Mentira, antes de dejar de hablar de Grace, tengo que mencionar que algo que entiendo, algo que sí fue bonito, fue de la escena de ella y Christopher en el laboratorio. Porque Christopher dice que normalmente cuando habla con sus amigos, con alguna otra persona, tiene que procesar primero lo que va a decir para que cuando lo diga, a los demás no se les complique tanto entender de lo que Christopher está hablando. Cosa que no tuvo que hacer con Grace porque ella entendió inmediatamente a lo que Christopher se refería. Así que espero que si van a terminar juntos, que por favor que a Sandra haga un cambio radical con Grace, por favor. Algo que había olvidado que tengo anotado, es la parte donde están hablando todos ellos en la Taberna del Diablo. Y Thomas dice algo sobre Alistair en frente de Cordelia, de algo, era algo así como de, de que una cosa era mala. Mala como los demonios y Alistair Carter. Algo así decía Thomas y luego se da cuenta de que Cordelia está allí y se queda como de, demonios, ¿qué acabo de hacer? Entonces en esa parte voltea a ver a todos, voltea a ver a James y James le dice como, no Tom, esta vez tú sales de esto. No sé, esa escena me pareció muy graciosa. Ahora que le recuerdo no he hablado de Matthew. Algo que me duele mucho sobre él es que siempre sienta que sus padres lo están comparando con Charles. Y él cree que sus padres quieren que Matthew sea como Charles. Pero la realidad es que Charles y Henry lo único que quieren es que Matthew sea feliz, de que Matthew esté bien. Porque son sus padres y se preocupan por él. Y Matthew no se da cuenta de cuánto es que la gente lo quiere, no solamente sus padres. No se da cuenta de que todo el mundo lo ama. Hay una escena en el libro donde están hablando Cordelia y Lucy. Ah, por cierto, antes de esto, creo que estoy bastante satisfecha con cómo fue en que Matthew le habló sobre su secreto a Cordelia. Y creo que Cordelia ha actuado de una buena manera. Creo que así hubiera actuado alguien del fandom. Bueno, volviendo a lo de Lucy y Cordelia. Hay una parte donde ellas están, creo que en un carruaje, teniendo una conversación. Y Lucy dice que no entiende a Matthew. Que no entiende por qué se odia tanto y por qué pone en peligro a veces a James. Y todo eso. Que Matthew no se da cuenta de lo mucho que todos lo aman. Y Lucy lo dice con tanta sinceridad. Porque aparte de eso dice, es que no hay nada que odiar de él. No hay nada que odiar de Matthew. Pero es que ella no sabe lo que hizo y Cordelia no puede decírselo. Y me pareció un gesto muy bonito lo que dijo Lucy en esa parte sobre James. De que Tessa había tirado a la basura una camisa de James porque ya no le quedaba. Y James se enoja porque esa camisa era con la que Matthew le había pedido ser su parabatai. Entonces James va y la busca. Y es como, maldita sea Matthew, por favor date cuenta de que si les cuentas tu secreto a los demás, te van a apoyar. Te entenderían y no te echarían la culpa como tú crees. Hay una parte donde Matthew y James están discutiendo. Creo que era porque James había besado a Grace, aún estando casado con Cordelia. Y ahí sale el tema de lo del alcohol y Matthew. Y si Matthew se lo hubiera contado a James, no hubieran tenido esa pelea. Tal vez discutido por lo de Cordelia, de que James fue y besó a Grace. Pero no hubiera salido el tema del alcohol. Incluso puede que Matthew ni siquiera tuviera un problema con el alcohol. Y esto es algo que siento que va a acabar con los personajes. Se guardan demasiados secretos entre ellos. A pesar de que me gustan mucho sus relaciones de amistad. Como Matthew y James, que son para batallas. Y Lucy y Cordelia. Se guardan muchos secretos. Y siento que al final eso va a ser algo que los va a llevar a la ruina a todos. No he hablado de Cortana y lo de Cordelia ahora que me acuerdo. De lo de Cortana, se me hizo muy raro cuando Matthew y Cordelia van a este lugar para arreglar a Cortana. Pero no le había tomado tanta importancia. Solo fue algo que se me hizo raro. Pero nunca llegué a pensar que esa persona en realidad era Lilith. Y que ahora Lilith tiene amenazada a Cordelia porque Cordelia es su paladín. Simplemente fue algo que no me esperaba. Y no me gusta que ninguno de los dos se sientan culpables por eso. Matthew y Cordelia sienten mucha culpa por eso. Matthew por llevar a Cordelia ese lugar. Y Cordelia por no haberse dado cuenta. Como maldita sea, no tienen la culpa. Volviendo a lo de las parejitas. James y Cordelia. Algo que me gustó mucho y que llevaba esperando un buen tiempo. Fue que el brazalete ya no sirviera. Y me alegré mucho cuando el brazalete cae y se parte en dos. Yo inocentemente creí como de, bien, ya no está el brazalete. Ahora solo falta que James se dé cuenta de esto y vaya con Cordelia y se lo diga. Pero obviamente no iba a pasar. Obviamente no iba a pasar. Porque sale todo este malentendido de Cordelia viendo a Grace y a James hablar. Y todo, todo vale. Todo vale. Sí, Cordelia y James son tan bellos juntos. Y no pueden estarlo por... Primero por el maldito brazalete. Luego por malentendido este. Y aparte son protagonistas y no puede... Las cosas no funcionan así de rápido. Pero es como maldita sea ya, por favor. Que sean felices. Era necesario que Cordelia estuviera espiando otra vez una conversación. No es la primera vez que Cordelia se mete en problemas. No es la primera vez que Cordelia se entera de algo que no quería enterarse por estar viendo la conversación de alguien. Es como, a ver, Cordelia, no lo hagas. No es la primera vez que pasa algo malo por esto. Porque la primera vez fue en Chain of Gold donde se entera de lo de Alistair y Charles. Y creo que Alistair se había enojado con ella. Pero pues ya luego ese problema se arregla. Y aquí pues fue algo más grave. Tan fácil que era solucionarlo hablando. Pero no, tenía que estar ahí Cordelia viendo para malinterpretar todo. Lo único bueno que va a salir de esto es que Matthew... Parece que Matthew va a dejar el alcohol. Y eso me alegra. Una de las escenas de este libro que me causó mucho estrés fue cuando acusan a Thomas de ser el asesino. Es como, a ver, no, Thomas no. Porque aparte él se lo buscó, él se lo buscó que lo inculparan por eso. Porque va y va a hacer patrullaje solo. Y es como de, Thomas, hay un asesino en Londres y vas y te pones en peligro. Lo que pasó entre él y Alistair mientras ellos estaban encerrados en el santuario me sorprendió. Primero de que Alistair fuera y lo defendiera. Porque no creí que fuera algo que él hiciera, que él fuera capaz de hacer. Fue bastante sorprendente. Mientras ellos se quedan hablando y todo de la academia y eso. Me gustó esa escena. Me gustó la conversación que tuvieron. Creo que era algo necesario que hablaran sobre lo de la academia, los problemas, París. Aunque esperaba que pasara algo entre ellos. Fue una escena que me sorprendió. Porque los personajes, no solamente ellos, sino todos los personajes. Llevan guardándose un montón de secretos desde inicios de la saga. Y han hecho como hasta lo imposible por ocultar ciertos secretos. Y en este libro, en particular en esta escena con estos dos personajes, van y es como de sacar toda la verdad. Fue mucho que digerir. Aunque al mismo tiempo me molesté con ellos porque era de, a ver, están encerrados aquí en un santuario. Luego van y hacen todo esto sabiendo que al otro día tienen un interrogatorio con la espada mortal. Y que podrían salir perjudicados por esto. Pero bueno, no me quejo de la escena, ¿no? Me quejo de que no hayan pensado en eso de que se estaban poniendo peligro. Porque no solo estaban poniendo peligro lo que había pasado entre ellos. Estaban poniendo en peligro todos los secretos sobre todos los demás personajes. Y eso no iba a terminar bien. Afortunadamente, la persona que hace el interrogatorio es Will. Y pues, es Will, ¿no? Tenía que salir con una escena graciosa. Donde le pregunta a Thomas si Gideon es consciente de que le debe, creo que 20 libras. O algo por el estilo. Y Thomas le dice como de sí, se acuerda. Pero finge no recordarlo. Solo a Will Herondale se le ocurre preguntar eso en un interrogatorio con la espada mortal. No tengo mucho que decir sobre Belial, Lilith y Tatiana. No tengo nada que decir. No se me ocurre nada sobre ellos. Solo que están locos. Casi al final del libro, en la escena donde Charles casi es asesinado por Belial. A pesar de que Charles no me cae bien. Sé que es alguien que le importa a Charlotte y a Henry. Y yo amo a esos dos personajes. Amo a Charlotte y a Henry. Y no me gustaría verlo sufrir por su hijo. Y también espero que algún día Charles y Matthew puedan reconciliarse. Aunque es algo muy difícil que pase. Son los únicos dos hermanos que se llevan mal. Porque todos tienen una buena relación de hermanos menos ellos dos. Y espero que logren reconciliarse al final. Al menos. O estar en buenos términos. De Christopher simplemente tengo que decir que gracias por existir Christopher Lightwood. Es más, casémonos por favor. Tengo a Christopher Lightwood en un pedestal. No sé qué más les puedo decir sobre eso. Aunque creo que tengo a muchos de estos personajes en un pedestal. Pero Christopher es uno de ellos. No quiero que Cassandra le haga nada malo. Christopher no se lo merece. Él solo busca el bien. Ni siquiera le encanta mucho como luchar físicamente y eso. Prefiere buscar algo científico para ayudar. Tengo miedo de que al final del libro prácticamente Lucy quedó a cargo de Malcolm. Y Malcolm... Malcolm está loco. No confío en él. No sé qué intenciones tenga con Lucy. No sé qué vaya a pasar. No está en buenas manos con él. Espero que a Lucy no le pase nada malo tampoco. Ok, me salté varias notas que tengo. Porque esto está durando mucho. Y tengo que terminar ya. Tengo tres últimos puntos que tocar según esta lista. Bueno, los últimos tres puntos de la lista. Uno es sobre el malentendido. De lo de la conversación que tuvieron James y Grace. Y las consecuencias de eso. No sé. Se me hizo una escena muy triste. El último capítulo. En las últimas páginas. Porque James logra llegar a tiempo al tren. Para contarles a Matthew y a Cordelia. Para hablar con ellos. Pero no puede irse. Porque en ese momento llega Will. Y le dice como de... Tu hermana está desaparecida. No sé. Siento... Sentí tan feo por James. Y sé que por una parte se lo merece. Pero no. Porque él no tenía la culpa de todo lo que pensaba teniendo el brazalete. Y mucha gente lo culpa de eso. Pero yo no lo culpo. Sé que no tuvo la culpa. Yo lo vengo... Yo lo vengo a defender. Ok. Pero es que si tan solo le hubieran dado la oportunidad de hablar. Si hubiera llegado antes. No sé. Tal vez incluso hubiera podido hablar con ellos. Al final James tuvo que ver cómo es que Cordelia y Matthew se iban en el tren. ¿Cuál era la necesidad de que terminara así el libro? No entiendo. ¿Cuál era la maldita necesidad? El siguiente punto que tengo anotado es que ninguno de los personajes. Ninguna de las parejas de este libro terminaron bien. Era mucho pedir que solo una terminara como en condiciones medianamente buenas. Probablemente fueron Jesse y Lucy. Aunque no se sabe nada de ellos. Sin contar a Lucy y a Jesse. Ninguna de las parejas terminan en buenos términos. Aunque debo admitir que me gustó que Alistair le dijera que no a Thomas. Que no quería como continuar con algo más. O al menos momentáneamente. Porque Alistair es consciente de todo lo que hizo. Y eso me gustó mucho. Y creo que habla muy bien del personaje. De que a pesar de que ya pidió perdón por todos sus actos. Sabe que eso no va a compensar lo que hizo. No va a compensar todas las acciones que cometió en contra de ellos. Y sabe que para eso se necesita un tiempo y no simples palabras. ¿Me dolió que hiciera eso? Sí. Pero lo entiendo. Quiero proteger a todos estos personajes. Pero necesito proteger más a Matthew y a Christopher. Por favor. Bien. Como este video ya quedó extremadamente largo. Tal vez no cuando lo suba. Pero ya grabé demasiado. Pues lo dejaré hasta aquí. Si tengo otra cosa que decir probablemente lo publiqué en los comentarios. O algo parecido. ¿Ustedes ya leyeron el libro? ¿Qué tal les pareció? Me gustaría que me dijeran en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Qué es lo que ustedes creen que pasará. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Tengo cuenta de Goodreads y de Instagram por si gustan seguirme. Y eso es todo. Bye.